Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo, no por favor, que es Tomando el Aperitivo, en el SIL, que hoy vamos a hacer un Tomando el Aperitivo y abandonamos un poco el tema de las finanzas por una semana. Y esto, yo quería presentarles a alguien que ha venido a vernos, que ha escrito un libro, que no eres española, sino eres israelita, o tienes ya doble nacionalidad. Estoy en ello. Estás en ello. Y que se llama Meiraz, Meiraz, acaba usted. Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Mariano. Bueno, ha sido un placer. Yo hice una entrevista a Cipri, al dueño del SIL Gansoya, un excelente lugar al que tienen que venir, y esto no es publicidad, es un hecho. Y él me recomendó, y está mi mujer y mi hija presente, que hablara contigo. Pero como Cipri es un puñetero desastre para articular las cosas, por la cantidad de cosas que tiene, yo me puse en contacto contigo a través de LinkedIn. Y me dije, joder, ¿cómo se llama esta mujer? ¿Cómo se llamaba el libro? Y te encontré. Y entonces aquí estás. Menos mal, el bendito LinkedIn, ¿no? Sí, el LinkedIn está pago. Muy bueno, muy bueno. Pues me alegre mucho que me encontraste y que nos conectó mi íntimo amigo Cipri Quintas, que después te cuento cómo también lo conocí, y cómo él era el motor principal de ayudarme a empujar esta idea, esta idea de libro, y prácticamente es mi mentor. Entonces, tenemos ya un amigo en común. Eso es bueno siempre. Vamos a tener más cosas en común. Luna, esto se llama Momento Holiday Golf. Te vamos a hacer un pequeño regalo, así para empezar. Dale a Mirad un regalito de parte de Holiday Golf. Es un bolso, es un bolsito. Es adecuado para el tema del golf, pero adecuado para cualquier cosa. Pero me encanta. Es de la fábrica que tiene Holiday Golf en Jerez, de la frontera. Piel española, fabricación española y una calidad buenísima. Me encanta, muchas gracias. Ya hemos hecho el momento, Holiday Golf, que te ha avisado, pero tampoco te quería decir que era lo que íbamos a hacer. Y yo lo que tengo aquí es algo, un libro, que se llama El pequeño libro de los grandes valores. Tiene una dedicación que luego lo vas a leer de José Mota. Pero yo lo que quiero saber, y te lo he avisado, es qué te llevó a venirte aquí hace 18 años ya, claramente. Sí, sí. Pues la verdad que, como llego de Israel, soy israelí, entonces, como todos sabemos, es un país maravilloso, muy bonito, pero con muchos conflictos, ¿no?, constantemente. Y como en el año 2000, 2001, era la segunda entijada y constantemente se explotaron autobuses en plena luz del día. Y una de las cosas que me chocó bastante y nos hizo un poco pensar si queremos vivir así o no, era que una mañana, yo vivía aquel entonces en una ciudad que se llama Haifa, que está en el norte de Israel, muy bonita. Una ciudad muy bonita porque también está, viven en paz constantemente los tres religiones y no hay ningún problema. Pero precisamente en esta mañana, en el monte de Carmel, donde vivía yo, se explotó un autobús lleno de alumnos a las 8 de la mañana, debajo del, bueno, debajo de mi casa. Y era tan trágico, digamos, tan explosivo, literalmente, que yo, que soy una persona muy positiva, decidí que así no puedo más. Y intentamos ahí hacer, cambiar un poco nuestro destino, ¿no? Y queríamos ir, la verdad que era que queríamos ir a Estados Unidos al principio y algo como los americanos son muy ahí, que no quieren que todos entran ahí para vivir, sí, es lo que es. Y no salió algo con la visa, no sé qué, pues decidimos venir aquí porque nos han dicho que Madrid es una ciudad muy bonita. ¿Ni lo conocíais? No. O sea, fue a la aventura completa. Totalmente a la aventura. Entonces no tenía niños y venía así un poco a la aventura. Y llegué sin hablar ni una palabra en español. O sea, completamente a la aventura. Completamente a la aventura. Mi primer trabajo era vender helados en la Moraleja Green aquí en la Moraleja. Sí, los delos, lo he oído. Que era tremendo porque yo llegué de ser profesora en educación especial, muchos años en Israel y de repente te toca empezar de cero, que después también lo vamos a hablar que es empezar de cero en la vida. Empezar de cero y aprender a comunicar con un idioma nueva, todo nuevo. Comunicar con el mundo de nuevo. Y vender helados. Y encima vender helados sin conocer el idioma. En España, sí. Es como súper a la aventura y desde entonces pasaron 17 años, casi 18, y me siento súper española ya, la verdad que sí, me siento en casa. España me ha cogido con los brazos abiertos. Eso es muy bueno, oírlo. Sí, la verdad que sí. Y la verdad que no me siento en ningún momento ni inmigrante, ni diferente. Creo que lo que puedo dar de mí misma, donde vivo yo ahora, que es aquí en Madrid, intento hacerlo lo mejor posible y dar de mí a la sociedad o con la gente que comunico. Y no sé, yo estoy muy contenta. ¿Tienes origen sefardí o no? Sí. O sea, que te tienen que dar la nacionalidad. Sí. Entonces, yo la verdad que cuando llegué aquí empecé a ver un poco las personas mayores sentadas ahí afuera tomando el sol un poco y de repente me conecté totalmente con mis abuelos. Claro. De parte de mi madre, que nacieron en Tanger y llegaron a Israel y vivieron también en Madrid, pues, conozcí totalmente porque de repente oí una persona mayor hablando, no sé qué, o oliendo un día la tortilla de patatas. Y me llegó un flashback de mi abuelo y digo, ¡ah! Me siento en casa. Entonces creo que sí, me conecté muchísimo con mis raíces españolas y también me ayudó a sentir en casa. Eso es importante, ¿no? Porque venirse aquí a la aventura y encontrar dónde enganchar, ¿no? No, pero muy bien. Y la verdad que estoy muy contenta. No sé si te conté, pero soy profesora. ¿Aquí? Sí, aquí en Madrid trabajo en el único colegio judío que hay aquí en Madrid, que está en la Moraleja, y enseño hebreo. Trabajo con la etapa de infantil, con lo más pequeño, donde todavía podemos hacer cambios. Siempre podemos hacer cambios. Pero en esta etapa que es, para mí, crítica, en la etapa de la educación, pues, ahí intento dar valores, enseñar lo que es bueno, lo que es menos, y dar unas herramientas a los niños que después van a crecer y eso es lo que van a llegar como mochila a la vida, ¿no? Lo más importante que hay en esta vida, sí. Y creo que si hablamos, ¿no?, de este pequeño libro de los grandes valores, que tenía, la verdad, mucha suerte de publicarlo con Planeta, porque hay mucha gente que publica en libros y que quieren publicar, y que a mí me han dado la oportunidad de publicar aquí, en Planeta, que creo que es la quinta editorial más grande de Latinoamérica. Y entonces me han dado la oportunidad de salir con esta historia tan bonita y trágica de mi abuela, que mi abuela sobrevivió al holocausto y el campo de Auschwitz, y entonces yo muchos años, como siempre vivía allí, vivía a su lado y escuché sus historias, entonces para mí era como obvio, ¿no?, esta historia, y vivir en Israel y ser una más que es la tercera generación, ¿no?, de sobrevivir, de los sobrevivientes del holocausto. Entonces, para mí era una historia más, ¿sí?, mi abuela sobre el holocausto, pero yo al llegar aquí a España y al ser profesora, y hoy en día ya mamá también de dos hijos, pensé que cómo puedo utilizar, la palabra utilizar, la historia está trágica, y convertirla en abono, convertirla en algo bueno, que los demás también pueden sacar algo bueno y positivo, positivo del holocausto, ¿no?, suena un poco fuerte. Sí, 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 pero bueno. Pero sí que es posible. Entonces, como yo creo mucho en los valores y lo que tenemos que ganar y recuperar para que esto no vuelva a pasar nunca más a ningún ser humano, entonces decidí sentar con todo... ¿ya? Estamos ahí. Vale. No, no, pero estamos grabando todavía, sí, sí. Sí, pero si te parece, hacemos un corte aquí, que ya has visto que estamos en el tiempo, y seguimos, que tenemos el problema de que no podemos grabar más. Pues ahora seguimos perfectamente. Yo quiero que leas la dedicatoria a José Mota y algunas cosas más. Volvemos ahora mismo. Perfecto. Y ahora unas imágenes del espacio social Silcansoya, que cuenta con diferentes ambientes, acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistro, club, terraza... 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. 2.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. 1.500 metros cuadrados a 11 metros cuadrados a 10 minutos cuadrados a 10 minutos cuadrados de la Plaza de Castilla, no quiere que le persiga que corra atrás de usted suscríbase a coaching o radio y televisión a radio tv gol a televisión gol y a épica española tenemos nuevos sponsors como pueden ver y sin duda muy 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 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al gol en hombre y en mujer y también para niños están pensando en jugar un torneo de golf el mejor organizador de torneos green serie de golf les va a sorprender con los mejores premios y además es una manera distinta un nuevo concepto una manera distinta de un torneo de golf con los mejores premios además visiten la página web de green serie golf para estar en ese gol punto es para estar al día de todos los torneos que van a tener en los próximos meses que les voy a contar yo del dublin house nuestra casa es que es estar como en casa y usted cuando visite guadalajara también dublin guada punto es en su página web tienen maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial va a tener un menú del día espectacular va a tener una carta única va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos les recomiendo dublin house en guadalajara escuchas y ves coaching golf radio y televisión pues holiday gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a españa y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las marcas que se han las líderes del mercado siempre dice en un for fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de españa y portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía holiday golf actualmente uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de gol de españa portugal parte de marruecos italia escandinavia y ahora empezamos la distribución en francia de algunos de esos productos y en el resto de europa e incluso turquía que estamos empezando a crecer en la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de holiday golf son hacer que la industria del gol se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad bueno pues que yo también veo y escucho coaching golf en televisión en youtube la campanita me gusta disfruta de un nuevo concepto de torneos de gol entra en el mundo de green si de gol y participan los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás green si de gol somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en tres subes dobles punto green si de gol punto es o en el teléfono 9 4 9 8 7 0 1 7 0 escuchas y ves coaching golf radio y televisión están buscando una propiedad aquí en la larganiza en noviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de españa centro y 21 y específicamente centro y 21 antilla con dos agencias en madrid se lo van a buscar en cualquier parte de españa del mundo una página web un poco difícil centuri acabó en y 21 con número punto es barra agencias barra antilla visítenla y encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el gol ofelia te es la marca van a encontrar un material hecho a mano en españa y con las mejores caridades no se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de ofelia te les he dicho una cosa suscríbase a épica española pero suscríbase a y también a coaching o radio televisión televisión gol y por supuesto a radio tv gol te he tenido que cortar porque teníamos el problema pero estábamos hablando del libro estábamos hablando de que no tiene que repetirse nunca más el tema del holocausto y evidentemente tu abuela en referencia si pues eso pues al al ser profesora pues quería aprovechar un poco el la oportunidad que me da la vida no y utilizar todas las herramientas que tengo en mis manos que es la educación y a ver cómo puedo convertir toda esta historia trágica en algo bueno en algo que podemos utilizarlo no sólo con los niños sino con todo con todos los seres humanos entonces hace cuatro años casi cinco mencer en casa algún algún verano que tenía así libre después de volver a israel y empecé a escribir constante como tres semanas diez horas al día sin parar y parecía la verdad que era como un dibujo saber lo que es el dibujo en el mundo del judaísmo dicen que cuando te entra algún ser humano no alguna fantasma en tu cuerpo y te proyecta todo lo que tienes que hacer no suena un poco locura pero pero ahora era un poco así creo en eso entonces yo era como y soy creo que soy como como canal de llegar destacar todo lo que tengo yo dentro que es la historia de mi abuela y convertirlo en el libro yo pasé unos momentos bastante duros porque escribir la historia en primera persona te estás emocionando ya sí imagínate ponerte en la piel de otra persona y tienes que volver a vivir esto claro que no es igual y siempre me emocionó pero 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 me encanta me encanta emocionar porque creo que en el día que perdón esto está tranquila más esto está multiplicando la audiencia lo cual te lo agradezco creo que en el día que no vamos a emocionar que estas cosas o diferentes cosas que pasan en el mundo no van a tocarnos en el corazón en el alma no vamos a poder llegar a hacer cambios yo cuando trabajo con mis alumnos siempre intento llegar a hacer que ellos se sientan las cosas no que llegan a empatizar con cualquier cosa que pasa en el mundo porque creo que el aprendizaje más grande que podemos es a través de la empatía y algo muy bonito si hablamos de empatía y de emociones que después de escribir el libro y presentarlo muy bonito con el padre ángel tú no ganas bien duro de aquí no soy simple profesora que gana como ya sabéis lo que ganan los profesores pero creo que quien decide ser profesor no lo hace por el dinero lo hace porque lo tiene la vocación claro su corazón entonces donde eso donde todos los beneficios del libro al padre ángel al mensajero de la paz todo un alabo social como tenéis por costumbre cipri y sus amigos me encanta cipri me ofreció este esta oportunidad y yo sin pensar la verdad que sin pensar decidí hacerlo porque si ya después si quieres hablamos más de valores de quién son y qué son pero creo que el primer valor es dar ejemplo y yo no puedo ser profesora hablar de empatía hablar de valores y no dar el ejemplo entonces yo doy el ejemplo y dono todo lo que puedo para hacer el bien además va un proyecto que ayuda a muchos niños refugiados que están por ahí en la frontera entre el líbano e israel sí un otro conflicto más en el mundo uno más y tenemos muchos y estamos acostumbrados a ello lo que tú decías y no hay que acostumbrarse entonces yo me emociono y espero no parar de emocionarme nunca más ni con este ni con muchas cosas que me rodean y te digo la verdad que desde que salió el libro que es justo en verano pasado a la luz y empecé a abrirme mucho más con con toda la gente y empezar a dar conferencias en diferentes ámbitos entonces la gente que hay mucha gente que es verdad que oímos muchísimo sobre la segunda guerra mundial y hitler y todo lo que pasó pero menos conectamos con esto no porque como sabemos que era algo muy grande de la humanidad pero muchas veces como salen en tanto reportajes en tanto ya no queremos oír más que estamos un poco desbordados y cuando llegas a escuchar una historia única historia personalizada de una persona porque como mi abuela había seis millones más claro claro y cada uno tiene su historia yo intenté traer la historia de mi abuela desde el punto de vista muy común de todas las personas que es como es nuestra casa como eran mi padre y mi madre como tu madre y tu padre nuestros abuelos los costumbres que tenemos en cada casa y los valores que todos hemos crecido en una casa con familia y con valores y prácticamente esto nos marca como una persona adulta como somos hoy y si tenemos hijos pues marca como son nuestros hijos hoy y en tu caso generaciones detrás te han marcado también totalmente y en mi caso que soy también profesora entonces marco yo también cómo va a ser la vida de mis alumnos entonces fíjate cuántas responsabilidades tenemos a nuestras manos sin darnos cuenta hacemos y hablamos muchas cosas constantemente y muchas veces no pensamos que todo lo que nos sale de la boca provoca también algo en la otra persona que nos está escuchando y si esta persona está emocionada y quiere escuchar más para provocar más cambio pues mucho mejor porque si queremos hacer un cambio en el mundo hay que provocar hay que provocar algo por dentro porque si no vas a leer el libro o este libro o cualquier otro libro y no te va a servir y no te va a servir entonces nada pues aquí estoy para ser como una gotita de agua entre de todo este mar gigante del mundo y de las personas y todas las cosas que pasan en el mundo y espero porque para mí de verdad yo lo veo como una misión espero poder hacer un cambio por lo menos en mi terreno porque cuando hablamos de cómo podemos mejorar el mundo para todo el mundo parece como una frase, una bomba vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer un cambio gigante, no sé qué y claro, llegas a casa y digo qué bien, quiero hacer este mundo mejor pero ¿cómo lo hago? ¿yo puedo hacerlo? y yo digo, sí y bueno, sí que puedes hacerlo da igual si eres profesor si limpias baños si eres político vender helados también quiero decir, porque has pasado por ellos si eres político, más porque tienes más poder tienes más, ¿no? medias para llegar a los demás pero cada persona puede hacer algo para mejorar este mundo yo creo que los políticos es un caso perdido bueno, la verdad que los políticos pero yo no a mí no me gusta entrar en política estamos ahí, ahí estamos ahí, ahí pues si quieres hablamos después de política pero no quiero probar con nadie a mí me da igual si lo quieres, si queremos lo tenemos a mí me da lo mismo volvemos ahora pero contarles una cosa que les tenía que contar ella ha hablado de Latinoamérica Planeta Planeta es una editorial esto es un matiz hispanoamericana o vivieramericana de hecho a mí me reconocen el segundo apellido como judío y eso te lo mandé por escrito en Latinoamérica pero aquí no cerramos la puerta a la cultura israelita y además a la religión judía pero bueno, ahora seguiremos hablando por ahí volvemos ahora mismo que nos quedamos en tiempo buscan la bola de Tiger para jugar como él buscan un material único de golf Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger única, única es una maravilla y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España mesas sillas punto es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal punto com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal y ahora unas imágenes del espacio social Silcan Soya que cuenta con diferentes ambientes acordes a su estado de ánimo restaurante, bistro, club, terraza 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la plaza de Castilla muy versátiles y que merece la pena que conozcan se los dejo aquí para ver el mismo Gracias por ver el video. 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 Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Dublín House Guadalajara, como en casa. Dublín House Guadalajara.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... Ahí pica española. Ahí lo tenemos. Vamos a hablar de los políticos, ¿no? Un poco. ¿O no quieres entrar? Ya estamos grabando. Yo sí entro, a lo que tú quieras. Yo lo que te iba a hacer una pregunta es... ¿Por qué te pierdes este vino de Martín en la Cuesta, que además es compañero mío del colegio y es una de las más antiguas, si no la más antigua, Bodega de Rioja? ¿Algún motivo personal? No, la verdad que motivo saludable totalmente. Intento... Me provoca un poco de dolor desde el estómago. El vino, intento evitarlo. Vale, te acaban de hacer una publicidad, amigo. Bueno, este es un caso excepcional, pero el vino en general es bueno. Pero sí que bebo en vez en cuando, me gusta mucho el Martín y eso, pero el vino... Ah, Martín. Martín. Ah, pues tienen precisamente un vermouth que mi mujer no conocía y que se aficionó en las bodegas y que te vamos a hacer llegar una botella en algún momento. Ay, qué bueno. Pero eso no es Martín, eso es un vermouth, eso es otra historia, eso es otra historia. A lo mejor lo tienen aquí, a lo mejor lo que tienen aquí. Pues me gusta mucho. Bueno, tras ese paréntesis para entrar en acción, es que es mucho más fácil hablar de lo que vamos a hablar ahora si te hubieras dado un poquito de calla a través de un vino. No, pero yo estoy genial sin vino, ¿eh? Llena de energías y eso, el vino no me... Pero para hablar de políticos y de cómo... Perfecto. Y del efecto mariposa en los políticos, que era más o menos lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Con agua eres capaz? Yo necesito pegar un sorbo, ¿eh? Con agua soy capaz. Además, se puede conectar el agua a la cosa más básica del mundo para cada ser humano, que es el agua y la comida. El principal. Vale, entonces si todos tendríamos agua potable y un poco de pan, la humanidad era mucho más feliz. Y fíjate qué fácil y qué simple es que los políticos no hablan de eso y no intentan cambiar eso. Intentan cambiar y entrar a otros terrenos mucho más complicados y empiezan con unas guerras, no sé qué, entre ellos, que al final olvidamos quién empezó, porque olvidamos también de qué están en guerra, ¿no? Entre ellos, al final. Entre ellos, entre ellos. A día de hoy es entre ellos. Personalmente incluso. Y en vez de ocupar de las cosas realmente importantes, que hay gente que no tienen trabajo, no tienen dinero, que viven en la calle, que hay niños que no tienen un vaso de leche antes de ir a dormir, o que hay gente sufriendo en África o en cualquier sitio del mundo. Están peleando. ¿Quién va a formar un gobierno? ¿Con quién? ¿Contigo sí? ¿Contigo no? A ver, estamos perdiendo la cabeza totalmente. Es que Figueroa, que a lo mejor lo conoce, se ha perdido mucho de él, porque ha pasado al olvido, no sé por qué. Yo recuerdo en un programa muy antiguo, de hace muchos años, posiblemente 12, 14, 15, en la 2, de esos programas que no ve nadie, hablaba que la próxima guerra en España y en el mundo iba a ser por el agua. Y él daba además exactamente que había hablado con los políticos. Él hace una labor de, pues en la zona que has hablado, en Siria, en Líbano, de desanilización del agua con un método natural que aquí no han querido hacer. Y él es canario y nacido en el Sáhara, con lo cual está deseando ayudar y no lo dejan. Es una manera de cambiar el mundo, pues no se puede hacer. Y es que es simple, ¿no? Algo tan simple como es. Y entonces, sí, y no hablamos política porque a mí no me gusta, pero nos está rodeando constantemente en la televisión, en la radio, y en vez de, de verdad, intentar hacer cosas que son simples, que es lo que habla mucho mi amigo querido, nuestro amigo querido Cipri, Cipri Quintas, de hacer cosas simples en la vida para simplemente mejorar un poco diferentes ámbitos con un abrazo, con decir gracias, perdón, mirar a los ojos lo que hacemos ahora mismo y no vivir a través de, no tenemos aquí el móvil. Qué bien que estamos en el móvil, ¿eh? Impresionante. Es impresionante, sí. Pero el móvil es que constantemente vemos el mundo a través del móvil. ¿Qué vemos ahí? El WhatsApp, el LinkedIn, el Facebook, el Twitter y poco más. Como que imagínate que en el móvil más de estas aplicaciones había, por ejemplo, una aplicación que se llama, yo qué sé, Empatía, que pone, yo qué sé, valor. Entonces, pulsas en esta aplicación y de repente te conectas con más empatía a la gente. Es que no existe. Es que no, no, esto... Espérate, que yo subo una conferencia del siglo XXI y algo de eso nos quieren meter conectándonos a Internet. Yo, de verdad, Mariano, espero que no, porque creo que justo en esto no vamos a poder... Quieren hacer colmena, las películas esas, esa idea quieren. No, pues yo creo que no se puede, que hay cosas que sí, que creo que, como dice Cipri, que las redes sociales son buenísimas y podemos saber cómo utilizarlos bien, pero después no tiene precio el sentar y hablar con alguien. Eso es principal, principal, principal. Mario, en la entrevista que yo vi, que hace unas cosas que están muy bien, pero que no ve nadie. Yo les recomiendo que vean una entrevista de Meiraz en un coche, muy simpática, muy agradable. Y nosotros también las hacemos, pero más cortitas y de otra manera. Y a mí me parece una manera muy original de hacerlo, porque nos pasamos también la vida en el coche, desgraciadamente. Exactamente. Y él hablaba precisamente que somos emisores, que no somos receptores. Yo no estoy de acuerdo con él, fíjate que estoy recomendando la entrevista. Sí. Porque yo conocí a mi mujer a través de Internet, o sea, depende cómo sepas manejarlos, que es lo que has dicho tú. Claro. Y nosotros, de hecho, estamos aquí, y estoy hablando contigo, porque hicimos crecer nuestras redes sociales para poder comunicar a la gente lo que queríamos hacer. Que me parece maravilloso, porque ahora mismo nos están viendo y escuchando mucha gente, que a lo mejor si estéramos aquí tú y yo solos y hablamos que bien... Si en redes sociales eran cuatro, y ahora son doscientos cincuenta y un mil. Pues... Esa es la diferencia. Al mes, quiero decir, ¿eh? Cuatro al mes, ¿eh? ¿No? Entonces, claro, la cosa cambia y se debe todo a ello. O sea, que no estoy de acuerdo con Mario, a pesar de que hizo una entrevista muy buena, y tú estás diciendo, hay que saber utilizarla. Hay que saber utilizarla muy bien. Y además, la generación que tenemos ahora, que hay muchos que dicen, pero esta generación que no valga para nada, porque no tienen valores, porque no respetan a nadie, no sé qué. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo, porque, bueno, yo vivo con los alumnos en el día a día, y es verdad que llega un momento que llega la adolescencia, y como nos pasó a nosotros también, de repente queremos poner foco en otra cosa que no es el estudio y que no es lo que pasa aquí. Sí, pero sí que esta generación es muy especial porque ya funciona diferente. Piensan en una manera brutal que nosotros, ni yo, que soy todavía más o menos joven... ¿Con eso me quieres decir a mí que estoy en una edad demasiado madura? No, no, que nosotros somos jóvenes. Ah, vale, muchas gracias. ¿Vale? Que nosotros, pero ya no es nuestra generación, es otra nueva. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Es la verdad. Yo me conecto mucho con mi hija, la que voy a... ¿Tu hija que tiene? Diez años. Diez. Bueno, pues yo tengo a Joel que tiene trece años y a Uriel que tiene ocho. Y ya no funcionan igual. Es que toda la maquinaria de su cerebro funciona diferente, mucho más rápido, son expertos, digital. Pero yo no estoy de acuerdo que no están conectados. Creo que se conectan en otra manera. Entonces, si queremos conectar con ellos, tenemos que saber cómo llegar a ellos. En otra manera, a su manera, pero sí que es posible. Y haciendo las cosquillas y haciendo que cante. Es básicamente ahí donde está el tema. No, pero sí es cierto que puede ser complicado. Además, todos los padres me dicen lo mismo. Como nuestra hija es especial, ¿no? Es que ella, lo que tú decías, piensa de otra manera, su entorno no. Por un simple motivo. Al ser nosotros, pues de una edad más distinta. Bueno, mi mujer no tiene edad, claro, pero yo tenía una edad distinta y haberla tenido con cuarenta y ocho años. Evidentemente, nuestros amigos no tienen niños de esa edad. Sí. O no tienen niños. Incluso al ser... Cuando no tiene niñas. Bueno, nos está marcando el tema. Con lo cual, ella ha crecido de otra manera. Hablaba bien con cuatro años y no hablaba... ¿Qué quiere decir? Sino ya hablaba con un adulto. Claro. Y eso va marcando todo lo demás que estás contando. Y volvemos ahora que se nos acaba el tiempo. Gracias. Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les biciclicen en Internet, que les viralicen en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas y sillas, de Puma 4, de CampamentoDeFútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas, e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho de práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado. Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas. Escuela de golf infantil y para todos los niveles. Con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 10 95. www.riocerezogolf.com Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Quieren jugar en Burgos a 5 minutos de la Catedral de Burgos. En el centro de Burgos. En uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues, Golf Río Cerezo. www.riocerezogolf.com Les va a sorprender. Sede del 31º campeonato de la PGA española. Pero es un campo para todos. Para todos los niveles. Además, con un hoyo 19 espectacular. Visítenlo. Visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web. www.riocerezogolf.com Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit. Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel. Sin duda. CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack. Una bellísima persona. Y además, yo creo que organiza unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año. Les va a encantar. Volvemos. Nos han puesto aquí de todo, ¿verdad, Mayra? Impresionante, ¿eh? Eso no sé lo que es. Es fideos de soja, me decías. Fideos de soja y nos han puesto aquí sushi, así vegetal, por mi culpa. Bueno, lo de la culpa, ¿no? Ha sido una suerte poder contar con esa experiencia. Ya, y un canelón súper rico de rabo de toro. Y también nos han puesto pulpo, pero nos lo hemos cepillado. Mi hija ha venido a velocidad casi casi de la luz y se lo ha cepillado junto con nosotros. Fideos de silk es buenísima. Muy buena. Muy buena, muy buena. Y eso, y aquí estamos, ¿no? Estamos... Hemos cambiado, que ya has visto que estamos últimamente muy televisivos y cambiando la situación. Y básicamente yo quiero, si puedes, que comentes esos valores. Si lo quieres, se lo comentas a la cámara, si no me lo comentas a mí, o a la cámara y a mí. Esos valores que tienes en el libro, que se llama el pequeño libro de los grandes valores. Sí. Que no pasa nada por repetirlo, quiero decir, repítelo varias veces porque... Claro que no, claro que no. Tiene una labor social, ayuda a un montón de gente, está dedicado no a que tú ganes dinero, sino que aldea sin faltines lo gale para que lo done y lo lleve hacia Líbano e Israel. Me contabas donde muchos niños están... Sí, yo creo que lo más importante es que todos ganemos, ¿no? Que todos salgamos ganando de algo que pasó hace 80 años, ¿no? Y que... 80 años ya, es verdad. Sí. Y que se puede sacar algo positivo, que dijimos que a lo mejor es difícil decirlo, ¿no? Pero no sé si has visto que tiene aquí en la portada una llave, una llave con corazón, que lo diseñé yo, bueno, con una ayuda de una amiga. Y desde entonces es mi símbolo. Y me preguntan, ¿y esta llave y esta llave qué es esto? Y la verdad que en las conferencias que doy hago un ejercicio muy bonito con la gente, que lo hago al principio dibujar una llave sin decir nada, y después sigo y hablo de valores. Y al final hago a todas las personas hacer a ver lo que tienen en la mano. Entonces dicen, ¿y qué tenéis en la mano? Dice, una llave. Y entonces esta llave lo tenéis en vuestra mano. Quiere decir que cada uno tiene la llave dentro de él para poder generar algún cambio. Y si quieres hablamos un poco de los valores, ¿no? Porque, no sé, la gente que nos está escuchando. Yo quiero saber cuáles son los valores. Entonces, los valores para mí que yo intenté transmitir a través de este libro tan bonito que salió, de verdad muy bonito, pero no porque digo yo, porque lo han leído muchas personas y espero que van a leerlo mucho más. Pues yo hablo el valor de la familia. Es imprescindible. Yo creo que para mí, y creo que para todos nosotros, ¿quién no crece en una casa con familia, con hijos? Que el valor de la familia, que estamos un poco también perdiendo este valor. Mucho. ¿No? Que estamos mucho conectándose, en vez de conectar así lo que hacemos ahora, estamos conectando a pantallas. Y estamos olvidando un poco que en el momento que estamos con el móvil o trabajando horas y horas y horas con el ordenador, que no digo que no es importante, que sí es importante. Hay que sobrevivir. Pero, sí, pero en este momento también perdemos muchas cosas que pasan, que eso no son niños, que quieren comunicarnos cosas, que quieren a lo mejor contar qué tal fue sus días en el colegio. Y nos vamos al WhatsApp y al... Sí, no estamos ahí para escucharlos. Y cuando ellos quieren contarnos algo, pues nosotros sí estamos cansados, porque también llegamos de un día del trabajo. Y muchas veces al final creo que ellos nos están cerrando en ellos mismos, con los móviles, porque ven que nosotros no tenemos tiempo para escuchar. Entonces, el valor de la familia... Te voy a contar una anécdota. Por ejemplo, yo intento, hasta ahora sale bien, con mis niños hacemos un día a la semana que se llama Un día sin pantalla. Un día sin pantalla, que a lo mejor parece tontería, pero es súper difícil. Sí, sí, seguro. Es un día que dijimos, hoy es un día sin pantalla. ¿Qué quiere decir? Que ni tú ni yo podemos estar con una pantalla, ni móvil, ni ordenador, ni nada. A día de hoy eso es complicado, sí. Y es impresionante. Entonces, la primera vez era como cuando estás enganchado a una droga, pero de verdad. De repente ves a todos nosotros, incluido yo, nerviosos, que es que no tenemos nada en la mano. Claro. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, no, claro. Bueno, sentamos, cenamos y hablamos. Buscar el hablar, claro, lo que estamos haciendo, lo que decías. Y poco a poco, fíjate que poco a poco, con práctica, pues lo hemos logrado. Y es, la verdad que es una maravilla. Os aconsejo a todos intentar un día sin pantalla, comunicar más con vuestra familia, con niños o sin niños, da igual, pero comunicar con la gente que lo tenéis alrededor. Pues un valor, la familia. Otro valor que yo hablo aquí mucho es la vida en comunidad. ¿Qué quiere decir la vida en comunidad? Sí, sí, cuéntamelo. Que la comunidad puede ser la familia, la comunidad puede ser tu equipo de trabajo, que estamos horas y horas en el trabajo y estamos compartiendo mucho tiempo con la gente que nos rodea, que es un equipo y si quieres ver, también es una comunidad, porque en cualquier comunidad tenemos que saber comunicarnos, tenemos que saber compartir, tenemos que respetar. Y si no tenemos un día en comunidad, por ejemplo, yo vivo, decido que no me apetece estar comunicada con gente y trabajo por casa, ¿vale? No voy al trabajo, no tengo oficina, comunico con la gente a través de la pantalla. Entonces, vivo una vida solitaria completamente. Y además, yo como trabajo mucho en comunidad, entonces veo la gente que viven trabajando desde casa y no comunican con la gente, con los demás, uno, son mucho más amargados. Normal, pero... Yo le llamo que tienen cara de limón, constantemente, todo el día con cara de limón, y tienen poca empatía. Bueno, en el momento que tienen que cenar con gente, no saben cómo hacerlo, y es muy triste. Además, yo en Israel vivía en un kibbutz, no sé si saben lo que es un kibbutz. Sí, sí, claro. Uno de las mejores ideas para mí que tenían la gente que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial a Israel, solo, sin familia. Todo compartido. Todo compartido. Entonces, yo vivía toda mi vida con esta idea de vivir en comunidad. Y yo compartí constantemente cosas, constantemente, ¿no? Y si es la comida, si es la ropa, si es dormir en una habitación... Es algo que se fomenta mucho en los colegios ahora, lo de comparte, comparte. Y tú lo has vivido desde muy pequeña, es compartir constantemente, pero con todo. Entonces, yo como lo tengo ya muy interiorizado, para mí es un valor que no se puede perder en la vida. Y si lo perdemos, pues nos afecta. Ya no somos abiertos, ya no somos capaces de empatizar con el otro. Y entonces, la vida en comunidad, la familia, que es más o menos como una unión. Pero la familia, para ti, puede ser tu familia, tu mujer y tu hija. Y en mi trabajo. Y tu trabajo, y para los demás puede ser otro ámbito. Pero lo importante es tener un grupo, un equipo que tú puedes comunicar con ellos y confiar en ellos y compartir con ellos. Otro valor que para mí es que no se puede perder, y lo digo otra vez y otra vez, es la empatía. Porque si yo vivo una vida sin empatizar a las personas o a la gente o a las cosas que me pasan en mi alrededor, ¿para qué estoy aquí? Para vivir sola, para no compartir. Claro, será más eso de lo que estabas hablando. Entonces, y además, fíjate cuántas cosas nos pasan cuando tú caminas en la calle. Por ejemplo, hay una persona que está muriendo de hambre y tú pasas porque estás ahora en una videoconferencia, una llamada, y no estás enterando lo que pasa a tu alrededor. O pasa un niño que de repente puede pillarle un empazo de peatón, un loco que viene corriendo porque está llegando, lo que sé, tarde al trabajo, y no da... es que no damos cuenta de lo que pasa al no ser. Te debemos cortar aquí porque estamos limitados. Seguimos y sigues contando valores y lo recuperamos, ¿vale? Volvemos ahora mismo. Hasta aquí la primera parte del programa que no sabíamos que iba a tener segunda parte. Pero sin duda lo van a agradecer, pues todo lo que nos tiene que contar Meiraf merece la pena y de aquí la decisión. No se pierdan, por favor, esta segunda parte la próxima semana. El pequeño del libro de los grandes valores. Es muy pequeño. Por eso. ¿Leer el estilo? Sí, no, lo leeré y lo pondré así. Sobre todo porque hay que leer la dedicatoria de José Mota, ¿no? Sí. La vida, la esperanza y la fe en nosotros mismos se abre paso en medio del horror del holocausto. Este libro es un regalo que voy a traer al espíritu. No, esto no me lo puedo hacer. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Te lo hago leer a ti que te lo va a salir mejor. Si no quiere que le persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión. No puedo seguirte. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Parmotor, esquí en snow, finanzas en golf, hípica española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Trabajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¡Gracias! 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 En el www.greenseedegolf.es o en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.